Con Perú Antino Producciones, vamos disfrutando de la calidad, el sentimiento de Isaías del Campo. Enorgullo siendo la provincia de San Miguel, Cajamarca, distrito de Prado y su linda tierra guayón. ¡Para ti, colegialita! Colegialita de lindos ojos, ¿por qué caminas tan presumida? No te das cuenta que los años pasan, y esta tu hermosura se va acabando, y esta tu hermosura se va acabando. Todos los días vas al colegio, para recibir nuevas enseñanzas. Con tus cuadernos y lapiceros, vas aprendiendo con gran amor, vas aprendiendo con gran cariño. Colegialita, tú sabes que eres mi fuente de inspiración. ¡Para ti, colegialita! Cuerpo de mi hija, carita de mi hija, sonrisa que me alegra la vida. ¡Eso, Isaías! ¡Eso, eso, eso! ¡Para ti, colegialita de lindos ojos, ¿por qué caminas tan presumida? No te das cuenta que los años pasan, y esta tu hermosura se va acabando, y esta tu hermosura se va acabando. Todos los días voy a la esquina, para esperar a tu compañía. Ahora que te veo, quiero decirte, linda colegiala, ¿por qué me desprecias? Linda colegiala, ¿por qué me desprecias? Colegialita que te enseñan, en el colegio tu profesor, si no te enseñan con gran amor, yo seré tu instructor. ¡Eso! Colegialita que te enseñan, en el colegio tu profesor, si no te enseñan con gran amor, yo seré tu instructor. ¡Eso es lo que necesita esa plaquita, un instructor, como tú y Isaías del campo! ¡Las colegialas de Catillú, La Florida, Yapa, Lancho, Nieves, San Gregorio, Tongón, Unión Agua Blanca, Y todo San Miguel, Cajamarca, así, así, con salidas del campo, ¡qué rico sabor! ¡Sí, sí!